Buena gente, ¿cómo están? Soy Danilog y bienvenidos a la cuarta parte de la Tier List de todos los arquetipos de Yu-Gi-Oh. Hoy tenemos algunos bastante interesantes, algunos que, si hubiésemos ido por cantidad, hubiesen entrado en la Tier List pasada, pero bueno, no nos dio el tiempo. Así que vamos a taclearlos hoy y vamos a empezar, sin muchas más vueltas, con Photon. Y Photon, la verdad que lo vamos a poner en el mismo Tier que los Galaxy. Sé que tienen cartas distintas, pero es básicamente lo mismo. No me salgan puristas de sex a salir a explicarme que no. Sí, ya sé que son distintos, pero el impacto que tiene en el juego más o menos siempre ha ido de la mano. Así que los vamos a estar poniendo juntos. Después tenemos Dragon Maid, que Dragon Maid es bastante interesante, porque acá, en TSG, nunca tuvo mucha atracción, no fue un mazo que llegue a estar cerca de lo que es el nivel competitivo. En OCG y en Master Duel hemos visto que es un mazo que se maneja de forma interesante. Eso más que nada, por la discusión de siempre que tenemos sobre Maxe, siendo una carta permitida o no. Nada, que mazos por ahí más tirando a midrange la pueden aprovechar mucho. Pero bueno, la verdad que Dragon Maid es una de las más recientes de estas sagas de arquetipo waifu que sale en uno de estos sobres donde salen tres arquetipos. Bueno, hemos tenido muchos otros del tiempo, Sky Striker, Rika, Witchcrafter, Dragon Maid, etc. Y la verdad que yo cuando salieron quedé un poco decepcionado, estaba realmente con muchas ganas de que sea mejor. El arquetipo está bien, hace lo que tiene que hacer, lo hace bien, pero no me parece que haga nada demasiado loco. El arte sí es lindo, son lindos, pero no son muy originales, la verdad. Me gusta el concepto, la mecánica, por ahí le subo un punto por originalidad de la mecánica esa de que, bueno, entran en la battle phase, cuando entran en batalla se convierten en dragones. Pero esa mecánica la verdad que está muy bien pensada y aplicada, solo que no es muy competitiva. Así que nada, creo que es un arquetipo D, está bastante bien. Ah, esta amiga toca. Continuemos. Ursarctic. Este arquetipo no hizo nunca nada. Me gusta, tiene un arte interesante, tiene el synchro ese nivel 1. Ven que tengo que correr. Amigato acá que se quiere comer mi pendrive. Tiene el synchro nivel 1 que se hace como con las diferencias de niveles y eso me parece bastante interesante. Pero salvo eso no ofrecen mucho. Son como boneless mechknight en mi opinión. Así que los vamos a poner en los arquetipos E. No tienen mucho más que ofrecer. Y Thunder Dragon. Y panen que tengo que sacar. Ah, mi gato que está con el teclado. ¿Qué pasa? Me mordió la nariz. Bueno, deja el teclado en paz. Y tenemos a Thunder Dragon. Que Thunder Dragon es un arquetipo que a mí me encanta que exista. Porque todos sabíamos que está bueno. Thunder Dragon el original, el viejo. Que descartas 1 y añadís a Thunder Dragon 1 o 2. Y bueno, la fusión. Y cuando salió este arquetipo, me encantó. Me encantó el concepto. Me encantó todo lo que hicieron. Thunder Dragon Dark, Thunder Dragon Roar, el pajarote. No me acuerdo cómo se llama ese. Que lo descartas y revives uno. Colossus es una carta tarada. O sea, no hay otra forma de decirlo. Es tarada de lo buena que es. Tuvo un impacto muy fuerte en el meta. No sé si se acuerdan. Los mazos. No, Thunder Dragon puros. Colossus es una carta muy opresiva. Pero bueno, había formas de tratar de jugar alrededor. Pero no sé si se acuerdan los mazos. Dark Dragon, Thunder. Con Snow. 60 cartas. Brilliant Fusion. Que ahí por fin fue el momento en el que decidieron prohibirla. Yo preferiría que no. Pero bueno. Ahí se fue todo al demonio. Por estos mazos. Entonces, nada. Colossus para mí está bien que sea prohibido. Hemos hablado. No por los Thunder Dragon puros. Colossus es una carta impresionante. Titán es una buena carta. Vamos a hacer cosas. Titán es un buen naipe. Colossus es increíble. Es muy fácil de invocar. Es Mistake. Básicamente es uno de los floodgates más fuertes que hay. Depende del formato. Igual ponen el formato Orcus. O sea, que era el formato ese. O sea, Orcus tenía un buen matchup. Porque enviaba y jugaba con el cementerio. E invocaba desde el mazo. No tenía tanto de añadir. Pero. Pero Colossus es una carta que se protege a sí mismo infinitas veces. Siempre y cuando tengas recursos en el cementerio. Te ayuda a avanzar tu estado del juego. Cuando tenés a Thunder Dragons en el cementerio. Así que yo creo que ponerlo en menos que B. Sería una aberración. Creo que B es un buen lugar. Para este mazo. El impacto que tuvo en el juego queda bien representado. Y sigue siendo. Si vuelve Colossus 1. No les quede la menor duda de que va a haber Thunder Dragons. No van a ser tier 1 así invencibles. Pero Rogue. Recontra. Y después Monarcas. Oh. Y Monarcas. No puedo ponerlos en nada. Menos que a gente Monarca. Son The OG. Sí. Luego. Raiza. Caillus. Antes. ¿No? O sea. Obviamente hoy en día. El único de esos que está habiendo. Más o menos juego competitivo. Es Mega Raiza. Porque lo usan a Flounder East. Pero. Monarcas tiene tantas. Tantos formatos. Donde fue lo mejor. Yo me equivoco. Ganaron un mundial. Con Tribune Frog. Monarcas ranas. Si no. Puede ser que me equivoque. Pero. No sé que Monarca ganó un mundial. No me acuerdo cuál de todas las versiones. Se han utilizado. Desde que salieron. Son cartas que se utilizan. Sobre todo Raiza y Caillus. Bueno. Se utilizaron ahí cuando salieron. Se utilizaban en Monarca Frog. Se utilizaban en Burning Abyss. Se utilizaba Raiza. Cuando a nivel salió. La versión de Jeff Jones. De 20 monstruos. 20 trampas. Uno de los monstruos era Raiza. Después salió la estructura. Y fueron meta. Anti meta. Tenías a los monarcas que jugaban en dominio. Después tenías a los monarcas que jugaban con extra deck. Es uno de los mazos más icónicos. De Yu-Gi-Oh. Los monarcas. Siempre. 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 Y siempre sale un mazo. Así que. Tiene alguna cosa rara que los usa. Ahora tenemos a Flounderys. Cuando liberaron a Necroz. Se jugaba con. Mega Sabor. Y vaciabas. Tirabas 8 bichos. Del extra deck tuyo. Y del oponente. Nada. Me parece que cualquier cosa que sea menor que A. Para los monarcas es una falta de respeto. Es un mazo que tiene una estética hermosa. Además. Me encanta. Me encanta. Y. Bueno. Nada. Fueron tier 1 durante tantos formatos. Tantas veces. Que. Nada. No. No. No me parece. Me parece que cualquier otra cosa sería. Sería. Una locura. Muy bien. Continuamos con Mystical Beast. Y. Mystical Beast. La verdad. Creo que es. O sea. No es un arquetipo que solo. Nunca logró hacer. Nada. A nivel competitivo. Si con apoyo. Si como soporte. Diría. A otros mazos péndulo. A Turbo Electrumite. A Ladderall. A Ladderall Magician. Que era el que jugaba a Trif. Y bueno. Después las distintas versiones que se siguieron jugando. Me parece que son buenas cartas. Tienen un arte interesante. Todo esto de los magos. Y. Me gusta mucho como. Como se juega. El Shackle King. Y el otro que no me acuerdo el nombre. El Master Cerberus. Son cartas excelentes. Creo que la D. Es. Un buen lugar. Para. Para este arquetipo. Después tenemos Fable. Y. Fable es muy difícil. Fable es muy difícil. Porque. Más que nada. Es por falta de experiencia mía. Por eso me es más difícil. Playsearlos. Porque yo nunca estuve en el formato donde realmente se jugó Fable. Conozco las historias. Fable y Unicorn. Oh. Es una de las cosas más hermosas que hay. Para volarle la cabeza a la gente. Que niega. Solo en resolución. Y sin ti la misma cantidad de cartas. Se usaban. ¿Cómo era? Algunas de las Fables se usaban. Junto cuando salieron los Dark World. Que. Que nada. Era bastante difícil de conseguir. No me acuerdo de quien cual. Había una que era carísima. Creo que. Merecen C. Han tenido su impacto en el juego. Pero no es tan grande como los otros. Si no. Yo sabría. Esto. Porque. Yo no estaba cuando. Cuando esto era lo grande. Y lo sé. Sin embargo. Me parece que. C es un buen lugar para Fable. Además. Hay unos combos medio raros. Está bueno. Fire Kings. Y acá. Gente. Perdónenme. Voy a ser un poco subjetivo. Ya les aviso. Ok. Déjenme explicar. Porque Fire Kings. A mí personalmente. Me gusta tanto. Bueno. Tengo un nuevo video. Que hablo de mis 5 mazos favoritos. Fire Kings. Es uno de ellos. Fue uno de los primeros mazos. Fue el primer mazo que jugué. Cuando empecé a jugar competitivo. Igual. Sin embargo. Voy a tratar de ser lo más subjetivo posible. Creo que este es un mazo. Que podría estar en D. O quizás C. El combo que tenías con Garunix. Es de destruir un Garunix por efecto. Y tener otro que haya sido destruido por efecto. En el cementerio. Entonces entraba Garunix. Destruía a tu Garunix. Y entonces la siguiente Standby Face. Entraba Garunix. Y destruía a tu otro Garunix. Y así. Era algo hermoso. Era hermoso para los grind game. Me gustaría. Me gustaría que se pueda jugar hoy en día una versión. Pero bueno. Es imposible. Son cartas muy lentas. Para lo que es Yu-Gi-Oh moderno. Sin embargo. En 2014. En ese formato del que venimos hablando. Esta Tierless. Muchísimo. Que se podía jugar básicamente cualquier cosa. Una de las cosas que se podía jugar. Era. Era Fire King. Y. La verdad que yo. Lo recontra disfruté. Primero jugué Fire King. Hasta que me pude armar un Madolche. Cuando salió Madolche Angeli. Pero Fire King. Era genial. Me gustaba mucho el manejo de los recursos. Y como podías. Meterle algunas cosas a Fire Fist. Sin embargo. Tratando de ser lo más subjetivo posible. Creo que. Como alto. Llegaría a C. Y creo que siendo. Por ahí más justos. Estaría en D. Así que lo vamos a dejar. Ahí. Dream Mirror. Eh. Son cartas bonitas. Unchained. Bueno. Voy a hablar un poco. Dream Mirror. Qué sé yo. Es un arquetico exclusivo que tenemos. Es. Las cartas son lindas. Tienen algunas cartas así como Counter y eso. Pero. No. No. Me gusta eso. De que unos tienen. Son las contrapartes oscuras de otras. Como que están en otro mundo del espejo. Pero no. Unchained. Me hypeó mucho este mazo cuando salió. Me hypeó mucho. Cuando estaban. Empezaron a salir las cartas. Pero. Le faltaba una win condition para mí. Sé que Distant Coder lo usa. Y le va relativamente bien con esto. Por ahí es un tier 2. Relativamente sólido. Pero. No. No. No estaría viendo. Como. Como. Como irían más arriba de una D. Sulfacord. Las detesto porque me emocionaron. Porque eran péndulos. Pero no. No. Es. No. No la es. Sulfacord. Creo que es un arquetipo. D. O sea. Es mejor que Dreamy Error. Tiene sus cosas. Lindas. Pero. La verdad que no. No ha hecho. No ha hecho un impacto. En nada. En nada. Lo que arregla el arte. Spirit Monsters. Me parece muy raro. Yo no me he estado listando como Dior. Disculpen. Si quieren que haga una con una lista más completa. Mejor. Haganla. Y me la pasan. Me parece muy loco poner a los monstruos de espíritus. Todo como un arquetipo. Si lo vamos a estar tomando así. Creo que por ahí deberían ir. En el B. Por ahí me dicen. Ahora. Estos bichos no hacen nada. Bueno. Pero. Ni bien empezó el juego. Eran cartas que se usaban mucho. Tsukuyumi. Hacía básicamente Book of Moon. Y después volví a tomar. Entonces. Hacía un Book of Moon todos los turnos. Y. O sea. Todo bien. Pero esto. Podrían decir. Yatagarasu. Y lo tengo que poner en la B. Yatagarasu. Es así. No. No hay con qué darle. Qué carta del mal. Gimic Puppet. Me gustaría poder ponernos más que la E. Pero no. No. No entiendo por qué. Por qué los pondría más que la E. Eh. Y de hecho. Vamos a bajar los veros. Eh. Jejeje. Ajá. No. No. No se me ocurre. Sí. Rango 8. Había un Exis que estaba bueno. Eh. Que te ponía unos contadores. Y que al siguiente turno los destruía a todos. Eh. Ah. Pero no. No veo como. O como los pondría más que ahí. Más que eso no he tenido. Spring Guns. Oh. Déjenme recordar. O sea. Pero quiero ver algunas de las cartas. Spring Guns. Sí. Me gusta mucho el arte. Son mechas que tienen una onda a los Gunmen. Porque están en el desierto ahí. Y por Spring Guns Kit. Nada más. Los pondría en D. Eh. No. Y no tipo por el meme. Si no. Spring Guns Kit. Va a ser una carta bastante útil. Cuando salga la estructura de. De. De albas. Pero la verdad que es lo único que tienen. Ni siquiera dentro de su arquetipo. D y bajo. Vampiros. Son muy icónicos. Eh. Competitivamente. Nieh. Eh. Conozco un flaco que hizo 8 series. Y ganó una manta en una autores hace poco. Tengo entendido. Pero. Ahora. Estoy pensando. Son más icónicos que los que están acá. En D. Y yo creo que sí. Porque son un arquetipo que está desde siempre. Desde siempre. Pero. A su vez. No sé si tienen la representación como para luchar contra los que están acá. Vamos a ponerlos en alta D. Quizás con un poco más de. El soporte que hay. Vengan acá más arriba. O quizás deberían estar en ese. Es. Es muy difícil quizás. Mientras vamos avanzando con la tier list. A un momento. En una revisión final. Los vayamos a cambiar. Por ahora creo que están bien ahí. Tenemos a Rocket. Oh. Rocket. Qué gran arquetipo. Qué gran arquetipo. Rocket es un arquetipo que. Cuando salió. Muy poca gente esperaba algo. Y. Tenían razón. No. En realidad no. Pero. Cambiaron mucho la forma en la que se estaba jugando Dragon Link. Pasaron de hacer. Todos estos efectos. Mucho más directos. A hacer las cosas de una forma rara. Invocar. Para buscar el campo. Para traer algo que está en la mano. Que eso en la mano después. Como está el campo. Te deja traer cosas en el cementerio. Era raro. Y. La forma que tuvieron. La forma que tuvieron de renovar a. A los mazos Dragon Link. Y cómo hicieron que perduren después. ¿No? Porque. Les pegaron Vanley. Les pegaron a ratas. Y. También en algunos mazos. Usa como un mínimo torcito. Además tiene un extender perfecto. Es invocar. A un rocket desde el mazo. Así que. Me parece. Igual. No creo que esté al mismo nivel que los que están acá en la B. Pero me parece que. Alto C. Es. Recontra bueno. Para. Para este mazo. Quacky Meiru. Uff. Quacky Meiru están. Se jugó. Mucho tiempo. Vamos a ponerlo en la D. Vamos a ponerlo. Quacky Meiru está en la D. Hay cartas. O sea. Hay mazos que hoy en día los siguen usando. De Emancipator. Y durante un tiempo se usaban algunas como Sidek. En estos mazos Dragones. De los que hablamos antes. Con Dragón. Con Fundar. Y antes se jugaba Quacky Meiru están. Pero nunca fue así como. Wow. Qué gran arquetipo. Sin embargo. Es un lindo arquetipo. Es bastante icónico. Alto D. Me parece que está bien. Generator. Este mazo tiene un auto Crooked Cook. Ojo. Sin embargo. Creo que le falta el impacto. A los mazos. Que han tenido en el juego. Los mazos que están en la C. Es un mazo interesante. La verdad. Va a jugar todos esos niveles nueves. Siento que no fue el Caramity. Sobre todo. Creo que la de alta también está bastante bien para ellos. Valquiria. Lo único que tiene en este mazo. A favor. Es que estuvieron en el anime. No hay nada que me guste de ellos. Personalmente. Me parece. Un mazo que no es. Yo personalmente cuando lo probé. No me parecía divertido. Eso atacar dos veces. No sentí que tenga buen manejo de recursos. No me parece ni bueno ni divertido. Y no lo cargaba el anime lo suficiente para mí. En mi opinión personal. Amorphage. Ah. Esto es para. Denme un segundo. Amorphage. Uf. Si aprende a escribir mejor. La verdad que. Ah. Uh. Qué boludo. Sí. Obviamente. ¿Cómo arquetipo? Meh. Pero. Han tenido su uso en competitivo. Más que no han utilizado. ¿Se acuerdan? Ese formato péndulo. Donde péndulo. Ese formato. Donde péndulo. Básicamente usaba. Eh. Un motor. Mini. Modo dragón. Con bueno. Dark one. Y después con el. Magician. Que te cambiaba. El tipo. A dragón. Y se utilizaba más tanto. Los Amorphage. No sé yo. Eh. Son parte de la pelea con los Draco Slayer. Vamos a ponerlos. Acá. Magical Mask. ¿Se acuerdan que este mazo iba a ser. El nuevo Zodiac. Bien salió. Si no. Si no estaban. Cuando yo vivía en esa época. Bueno nada. En teoría este iba a ser. El nuevo Zodiac. Eh. De. Qué sé yo. El concepto está bastante interesante. Sobre todo. En la era en la que salió. Que era una era donde se estaba. Dando por primera vez. De vuelta. Después de mucho tiempo. O no sé. Si por primera vez. Importancia a las columnas. Entonces. Me parece que en el momento. Que salió estuvo bien. El tema es que no era para nada. Lo suficientemente fuerte. Eh. Tenías un monstruo. Que podía activar un efecto oportuno. Y no tenías extenders. Nada. Eh. Con Double Sumo. No había unos memes medio divertidos. Tipo Normal. El que busca. Double Sumo. Y metías otro. Pero. No. Ahí está. En la E me parece bien. Y Fur Hire. Un arquetipo que la verdad que nunca me gustó mucho. Eh. Todo se mete en la mano. Y por ahí negaba alguna cosa. Eh. Escavabas. Qué sé yo. Y el arte particularmente no. No me genera. No me genera nada tampoco. Eh. Creo que. No lo quiero poner en la E. Porque claramente es mejor que estos. Este más o menos que sea jugable. Eh. Vamos a ponerlo. En la D. Baja. UA. Ultimate Atlet. Ok. Este más o menos fue más o menos. Rode durante un tiempo. Pero. La verdad que no ha tenido mucho impacto. Estamos teniendo varios así. Eh. De hecho si estamos teniendo varios así. Uff. Se viene. Man. Necesito. Necesito un buen. Un buen mazo para hablar. Eh. Nada. Tenemos. Qué sé yo. Creo que D. Está bien. No es. No es extremadamente. No tuvo mucho impacto. Destiny Hero. Ok. Eh. Se ve mínimo. Quizás más. Quizás. Sí. Esto tiene que estar con los héroes elementales. Me parece. Malicious ha sido una carta. Que has. Visto juego en tantos formatos. Desde que. En DAD. En. Después en. Cuando Dark Warrior. Memes. Era un mazo. Time Shadow FTK. Todas esas cosas. Nada. Después. En Burning Abyss. No sé si se acuerdan. Que se fue. De Fable. Ahí está otro uso. Pero Fable. Eh. Fable del nivel 6. Que entra descartando. Descartabas Malicious. Entraba. Tirabas Malicious. Hacías Beatriz. Y Beatriz tiraba. Excelente. Así que no. Destiny Hero. Definitivamente en la B. Particularmente no me gustan mucho los Heroes. Así que para que yo diga esto. Es importante. Performapal. Y Performapal. Asá. Vamos a poner la. O sea. Si estuviese junto con Magician. Obviamente lo ponemos acá. ¿No? Ese porque Pepe. Performapal. Performage. Pero vamos a tener Performage. Vamos a tener Performapal. Lo Performapal solo estaba muy roto con mecánicas anteriores. Sí. Igual no. Creo que lo tengo que poner. Miren. Miren la. Fue un impacto. Fue lo que hizo que toda la gente tenga miedo de los péndulos para siempre. Sin embargo. Qué sé yo. Con las cosas prohibidas hoy en día. No me parece para nada una cosa abusiva. Si bien fue muy impactante en su momento. Los quiero poner en B. Qué sé yo. Hoy en día creo que varias de las cartas pueden volver. Porque ya la mecánica está bastante resuelta. Sin embargo. El impacto que tuvo en el juego es innegable. Así que vamos a mantenerlos ahí en el labio. Como digo. Si estamos hablando de Performapal. Magician Man. Performage. Todo. Esto es ese. No cabe duda. Pero bueno. Optilian. Venga con los Venom. Batteryman. Ok. Este es un arquetipo que me mostré un poco más. Tuvo un poco más de impacto. Tuvo. Se jugaba con el nuevo. Se jugaba con el Snow Dragon. Para tirar a cualquiera del que te falte. Y después jugabas con alguno de la mano. Dragon Hawk. Eso. Así se llamaba. El que se descarta. Y mete otro. Sin embargo. Ponerlo más que dé. Me cuesta mucho. Creo que ahí es donde van. Gadgets. Gadgets. O sea. Se tendría que ir básicamente con Magina. Los gadgets se han usado siempre como un motor para mantener una ventaja en estos. O sea. Si estamos hablando de Maggadget solo los vamos a poner la C. Por más de que tengamos Silver, Platinum y Gold incluso. Pero la verdad que creo que deberían ir mezclados acá con Magina. Incluso con ABC porque se usaban acá. Porque es donde pertenecen. Es donde se usaron. Además son súper simpáticos. Si. Lo vamos a poner acá. Vamos a tomarlo como si fuese parte de estos arquetipos. Si no. Solo iría acá. Pero bueno. Vamos a hacer eso por ahora. Ice Barrier. Acá tenemos distintas cosas. Porque Ice Barrier es un arquetipo. No va en la BNF. Es un arquetipo difícil de hablar. ¿Por qué? Porque sus monstruos del main deck son malos. Tiene un buscador que le busca cualquier carta del mazo. Son malos. No hay con qué dar. Ahora. El impacto que tuvieron todos los monstruos. Todos en algún momento estuvieron en la BNF. Todos los synchros. Trishula estuvo prohibido. Brianna que estuvo prohibido. Sí. El nivel 7. Ahora no me acuerdo. No estuvo prohibido. Pero. Pero estuvo. Creo que semi limitado. Gungnir. Ahí está. Y dieron paso después a los monstruos más fuertes de todos. Los necros. Así que. Creo que mínimo. Un AC. Si fuese solo los monstruos del extra. Irían en la. No me cabe duda. Pero. El main deck los. Los lleva para atrás. Ves. UV. Estos son. Unas cartas muy viejas. Es un arquetipo. En su momento. Tenían algunas cartas de estas. De hecho me acuerdo que se utilizaba una de estas para. Con los péndulos. En el formato que había muchos péndulos para contrarrestarlos. Y para contrarrestar el striker. Pero bueno. Nada. Creo que ahí. Rika. Más o menos lo mismo. No ha tenido tanto impacto. Qué sé yo. Es un arquetipo de waifu. Seguindo pero. Y ninja. Ok. Acá es interesante. Tengo un amigo que. Juega ninja. Y es lo único que jugó. Es lo único que juega. Desde que lo conozco. Y desde antes en realidad. Ok. Ninja. Para mí. Y acá puede ser que esté un poco sesgado. Lo voy a admitir. Creo que es un arquetipo C. Ha tenido mucha. Mucha presencia. Había looks muy extraños. Con las super transformations. Y demás. Y Hanzo. Ha sido una carta que hasta salió. En latas. Tipo. La lata. De Hanzo. Creo que. Es un arquetipo. Muy interesante. Tiene mucho potencial. Hoy en día. Es un mazo combo. Que no se hace ni idea. Las cosas que pueda hacer. El tema es que bueno. Hay otros mazos que. Por ahí pueden hacer lo mismo. Más fácil. Así que creo que C por ahí. Es el mejor puesto. Para estos. Warrock. Lo único bueno que tiene este arquetipo. Son los memes. Predaplant. Es difícil. Creo que por el impacto. Que han tenido en el juego. Estas cartas. No solo. No solo. Anaconda. Berta Anaconda. Sino. Tarletonia. Y Orphys. Scorpio. Vamos a ponerlas en C. En C. Sí. La verdad que sí. El acceso a buscar cualquier carta. Que diga fusión. O polimerizaciones. Es una locura. Las Brilliant Fusion. Uff. No estoy buscando Brilliant Fusion. No hay son Fusion. Increíble. Así que los vamos a dejar ahí. Me parece. Stromberg. Esto. Lo voy a poner en D. Esto se usaba. Cuando salió. Se usaba como motor. Para meter dos monstruos. Y tener los Orcus. Acceso a tu motor. Orcus. Y. En Grend. Me ayuda a esa. Tuvo un impacto en el meta. El castillo salía carísimo. Sí. Lo vamos a mantener en D. No es excelente. Pero bueno. 2-2-2-2. D-D-D. Fluffal. Creo que Fluffal está. Creo que está muy cómodo en C. Es un buen mazo. Tiene buenas cartas. Es muy bueno. Yendo segundo. Si no sabes bien. Además. Qué frenarle. Es increíble. Cómo se te va en las manos. La cantidad de cartas. Para generar ventaja. Y genere. Y genere. Y de repente. Pum. Te quedó. Me parece que es un buen mazo. Además. Y son. Me saca todo. Y me tele Fluffal. Así que creo que acá. La C. Es un muy buen lugar. Para este mazo. Worm. Este mazo. Solía ser muy bueno. Antes. Antes. Uff. No sé si muy bueno. Pero bueno. Aunque sea. Es uno de los OG. De Duel Terminal. Y. Creo que merece el reconocimiento. Lo vamos a poner en la C. Magnet Warriors. Eh. A veces que. Los ABC que no pudieron. O sea. Si estuviésemos haciendo. Si tuviésemos en cuenta Duel Links. Esto iría probablemente C o B. Pero no estoy teniendo en cuenta Duel Links. Trucking. Ok. Esto. Por más de que no me guste mucho. Creo que tienen que ir el mismo enlace. Trucking. Volcaramity. Es una carta tarada. De lo buena que es. Por suerte está prohibida. Porque es muy buena. Pero es una de esas cartas que no fomenta la interacción. Los monstruos Trucking. Del Main Deck. Son bastante buenos. Litosagin. Es un poco degenerado. De hecho. Ustedes no sé si. Por ahí no se acuerdan. O bueno. Los que sí. Formato 2017. Cuando Zodiac era el mejor mazo. Segundo mejor mazo. Era True Draco. True Draco Zodiac. Y el tercer mejor mazo. Era. True King. Dinosaurios con True Kings. Este mazo era muy. Muy fuerte. Porque con un. Dragonic Diagram. De un solo bebé. Hacían un combo asqueroso. De True King of Fall Calamities. Denglong. Heraldo. La Counter. Bueno. Un tirano. Y qué más. Me está faltando algo. Ah. Y por ahí. Un rango 4. Así de generado era el mazo. Acuérdense que no había ni Viru. Da Ruler No More. Ni Dropless. Ni Impermanence. En ese formato. Así que te hacían eso. Y vos. A bueno. Si había Maxé. Si había Maxé. Así que por ahí. Podías robar mucho. Y aguantar. Pero el tema es que. No podías tirar efectos de monstruo. Y después. Bueno. Después de. Distintas Vanley's. El mazo ha. Tenido muchas variantes. O sea. Nunca solo. Nunca se jugó solo. Pero siempre con. Con dinosaurios. O con quizás. Algún otro. Mazo que lo podía llegar a usar. Había un True King Zodiac. De hecho. Ahora que me acuerdo. Que básicamente. Con Ram Ram. Lo rompía. Se seguía generando. Ventaja con los True King Zodiac. Sería interesante. Creo que por el impacto. Que ha tenido. Una C. Está más que bien. Más que nada. Porque no hubiese nada solo. Crawler. Estos legendarios. Son los ultragones legendarios. También. Deathsbot. Ok. Deathsbot. Creo que en la Deaths también. Hay uno de estos. Deathsbot. No me acuerdo si es el 04. Está rotísimo. Que pega. Hace honesto. Invoca. Envía. Hace de todo. Pero nada. Que su mayor impacto. Han sido. Que el 01. Entra. Special. Cuando lo traes. Con el Fiber. Y haces a Brodata. Es medio triste. Así que vamos a dejarlos. En D. Vision Hero. La verdad que estoy un poco. Fuera de. De lo que puedo. Decir acá. Pero sin embargo. Siento que han sido. Los menos importantes. De los giros. La verdad que igual. Pondría giro todo a punto. La verdad. Vision Hero. Si. Tenemos a este. Tenemos a Duration. Bueno no. No 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 no. Faris e Increase. Han tenido un impacto. Significativo en el meta. Así que las tenemos que poner. ¿Dónde quedaron? Ayuda. O ya. Ya van a aparecer. Koki Meiru. Parsa. Meta. Amor. Face. Unche. Acá está. Si han tenido su impacto. En el meta. Así que tienen que estar en la C. Perdón gente. Pero la verdad que. Los heroes. No me llaman tanto. Y hablar. Que haya tantos. Me molesta. Silvan. Silvan. Tiene que estar mínimo en la C. Este mazo. Bueno. Hoy en día no hace nada. Pero antes. Cuando había tres Soul Charge. Silvan. Pa. 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 Tiraba jugada. Rangocho. 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 Tra. 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 Era. Era un muy buen mazo. En ese. Formato de 2014. Post Dragon Ruler. Gran mazo. Silvan. Las plantas. Muchas veces han sido buenas. Y este era uno de los casos. Estoy. La verdad que es uno de esos mazos. Que han dejado su imprenta. Y ahora están sacando más soporte. Así que. Caos. Y esto es raro ponerlo acá. Como una sola arquetipo. Porque tenéis Caos Sorcerer. Que no tiene nada que ver con los Caos Dragones. Pero. Si vamos a estar tomando Caos. Así como un solo arquetipo. Mínimo. B. Quizás A. Los primeros monstruos. Caos. Fueron los monstruos más rotos. Es más. Porque Caos. Siempre. El Dragon. Y Black Luster. Sol. Tienen Voy of the Beginning. Fueron como. Los que cambió el meta. Fueron cartas tan fuertes. Hasta. A una la tuvieron que ratear. La otra estuvo prohibida. Un montón de tiempo. Bueno. Las dos estuvieron prohibidas. Un montón de tiempo. Después. Bueno. Caos Dragón. 2014. Con Featured Fusion. 2013. También. Antes. No me acuerdo. Cuando salió la estructura. Fue increíble. El combo. Red Ice Darnest Metal. Con Light Pulsar Dragon. Lo que pasa es que también. Estamos metiendo. Al decir Caos. Así todo en general. Estamos metiendo tantas cartas. Que no son tan buenas. Pero todas las cartas Caos. Son relativamente buenas. Vamos a. No. Esto tiene que sonar. Si estamos hablando de Caos. Emperor Dragon. El nuevo. También. Que era premio de YCS. Estamos hablando de Black Luster Soldier. In Boy of the Beginning. Por más de que haya un arquetipo. Black Luster Soldier. Tiene que ir acá. Estamos hablando de Caos. Dragon 2014. O 2000. Antes. También. ¿2011? 2011. O 2014. Quedó segundo en el Nacional de Argentina. Por eso lo tengo tan ahí. Pero en el 2011. No. Si vamos a estar hablando de eso. Tiene que venir acá. Con los grandes. Uf. Witchcrafter. Ya hablé. Esto es Dragon Maid. De hecho es un poquito peor que Dragon Maid. Ahí está Dragon Maid. Esto es Dragon Maid. No. Esto es peor que Dragon Maid. Pero es como Rita quizás. O ves. Si lo vamos a poner acá. No es tan malo como esto. Witchcrafter fue una gran desilusión para mí cuando salió. Estaba muy emocionado. Y los monstruos estaban muy bien. Además que los hechizos fueron muy malos. Era tan fácil como que vuelvan en cualquier de las enfeideas. Profeci. Creo que acá nadie va a estar en desacuerdo. Que este arquetipo fue cuando salió. Cuando salió juicio. Ese Profeci hizo que Dragon Ruler no sea un tier 0. Es el único formato tier 0.5 que tenemos. Y fue gracias a la existencia de Profeci. Profeci era entre los dos. El peorcito entre comillas. Pero estaba al nivel. Añadir 7 o 5 cartas en tu end phase. Y meter un Shouken desde el mazo. Era una cosa muy muy tardada. Dragon Ruler tenía un poco más de versatilidad. Por lo cual le ganó la final del mundial. Justamente la card de Extraction que buscó a Blaster. Y con Blaster descartó. Destruyó el Shouken y después pudo jugar. Dragon Ruler podría jugar más a través de algunas cosas. Profeci como que tenías que tener todo muy controlado. Donde te salían mal las cosas medio que... Pero nada más. Pero era uno de los mejores mazos de ese formato. Lejísimos. Y bueno. Y además si vamos a tener arte. Como un factor. Creo que Profeci es de los arquetipos que más me gustan. Lo que es un mazo maxiado en rareza. Profeci. Uf. O uno de Mermade también. Pero bueno. No tiene nada que ver con eso de ahora. Nada. Profeci. Excelente mazo. Ese... Judgment. Si no tuviese el efecto de invocar a Shouken. Creo que podría volver. Pero bueno. Lo tiene. Así que no. Parte de... Es la mitad de uno de los formatos más conocidos de Yu-Gi-Oh. Y uno de los más importantes. Porque Dragon Ruler cambió el juego para siempre. Ancient Warrior. La verdad que no ha tenido un impacto. El mayor impacto que he tenido es el Robo del Dragon Lord. Gracias a que lo usan la trilogada. Y listo. Eso. No hay mucho más que añadir acá me parece. Qué sé yo. El arquetipo está bueno. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho el lore del que se basa. De estos generales chinos. Que estaban compitiendo. Pero... Meh. Hace unos años quizás hubiese sido un excelente paso. Hoy en día no. Y... Bueno gente. Eso es todo por hoy. Ya me pasé de hecho con el tiempo que quería dedicarle a este video. Pero bueno. Nos están quedando varios para la semana que viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ciento, cuarenta, seis, tres... Bueno. Vamos más de la mitad ya. Con este video oficialmente. Así que gente. Espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta acá. Recuerden que hago otro contenido miércoles y viernes. Y para la tier list. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!